Sebastián Santeros Erradica de raíz la pobreza, la ruina y desgracia. Sebastián Santeros abre las puertas al necesitado, ayuda a las personas en angustias y dificultades, quita enfermedades y males raros, cura la impotencia sexual y la friquidez en la mujer. Sebastián Santeros le muestra la cara oculta de su enemigo, le dice el nombre y el apellido de la persona que a usted le hace mal, extermina, destruye y aleja a sus enemigos, corretea y saca del medio al amante de su pareja. Sebastián Santeros es el guardián de la humanidad, el que ayuda a los necesitados, el que llena los platos de comida y no te echa en cara, el que te cura y te sana por medio de secretos ancestrales y ciencias esotéricas. Cuando no encuentre la salida, cuando se sienta en angustia, cuando piense en el suicidio, cuando todos le cierren las puertas o cuando haya tocado todas las puertas y no se le hayan abierto, recuerde que Sebastián Santeros tiene los brazos abiertos y las puertas de su casa para recibirlo. Llame ya y comprébelo con su llamada, teléfonos 321-323-7073 y 311-281-1331. Para el gurú Sebastián Santeros no hay imposibles, consúltalo ya.